Hola Pamela, un gusto saludarlos. Como ves, estamos aquí en la sala de prensa de la Conferencia de Seguridad de Munich. Cuéntanos sobre el desarrollo de este encuentro. Decíamos en la presentación que es un trascendental, porque son varios temas a tratar. Hay relaciones de la Unión Europea con países como Estados Unidos, como Rusia, pero queremos que tú, la dueña de casa allí, nos puedas contar de aquello. Claro que sí, Pamela. Uno de los temas fundamentales es precisamente el rol de Europa en su propia defensa, teniendo en cuenta el posible abandono de los Estados Unidos. El cambio de la política de Estados Unidos ha implicado para Europa repensarse como una unidad en temas de defensa, ya que no puede contar con la solidez del país norteamericano en su relación con la OTAN. Y esto le presupone bastantes problemas. El primero es demostrarse a sí misma que tiene la capacidad para unirse y trabajar en bloque y tener la confianza suficiente entre los miembros para llegar a acuerdos en materia de defensa. Y la segunda es mantener la relación transatlántica, es decir, de la Unión Europea y de Estados Unidos, y tratar de que él no se baje del barco de la defensa común. Pero aparte de estos dos temas, está por supuesto temas como el de la seguridad cibernética, que es uno de los temas más candentes en este momento. Escuchábamos en una de las conferencias que precisamente uno de los temas que se debería entrar a regular es cómo lograr que la publicidad política que ya está regulada en radio y televisión se haga también en las redes sociales para evitar lo que sucedieron en elecciones en diferentes países del mundo. Juliana, y también hay temas relacionados, me imagino, con lo que tiene que ver con el Medio Oriente. Para ustedes, Oriente Próximo, sobre todo crisis como las que se han vivido en Siria. Exactamente. Gran parte de los invitados especiales son precisamente de los países árabes. El día domingo hablará el Netanyahu de Israel. Y para mañana están planeadas una serie de conferencias alrededor de ese tema. Y es que la inestabilidad de Oriente Medio preocupa muchísimo a Europa, a un país como Alemania, que tiene relaciones tan sólidas con Israel y toda la fragilidad que se maneja en esta región que ha sido, digamos, un polvorín durante muchos años. Juliana, ¿y cuáles son finalmente las conclusiones, o más bien los efectos que tienen las conclusiones de este tipo de conferencias? Porque sabemos que es la versión número 54 ya de este encuentro. En efecto, digamos que lo interesante de esta plataforma es que no tenemos que esperar, como en muchas conferencias, a un resultado final. Aquí se trata de exponer los principales problemas y de generar espacios de encuentro. Estamos ubicados en un hotel muy lujoso de la ciudad de Múnich, que es muy pequeño, pero suficiente para albergar a los invitados. Y como durante tres días están constantemente entrando y saliendo de paneles, se encuentran en los pasillos y ahí se realizan aproximadamente dos mil reuniones de carácter bilateral para fortalecer, digamos, generar unas empatías que a nivel personal van a tener unas repercusiones a nivel política. Y quizá ese es uno de los elementos más interesantes de esta conferencia, no solo el programa, sino que por el calibre y el experticio de sus invitados. Este año contamos con 20 presidentes y con 80 ministros de Relaciones Exteriores de diversos países del mundo que se logra generar confianza y temas de alianzas. Juliana, a propósito de lo que comentaba de los presidentes, quería consultarte finalmente. ¿Ángela Merkel no asistió? No, estaba en representación del gobierno el ministro de Relaciones Exteriores, que a la vez es el vicecanciller. Muy bien. Juliana González, entonces, muchas gracias por tu contacto desde Alemania, la UZVL, por supuesto. Nosotros te mandamos un saludo desde acá, desde la capital de Chile, desde Santiago. Que estés bien. Gracias.